¿Qué es la zona de la articulación? 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 La articulación de la rodilla es algo que está muy bien solucionado, el aflojamiento es prácticamente inexistente y el problema que nos preocupaba más que era el desgaste parece estar en vías de solución. Estos avances en cadera se han pasado también a la articulación de la rodilla. De hecho, en la rodilla, prótesis de cerámica están comenzando a ser utilizadas, pero al mismo tiempo las mejoras en el polietileno, en el plástico, se han pasado a la articulación de la rodilla. Con lo cual esperamos que la longevidad de una prótesis de rodilla, que quizá era un poco más baja que la prótesis de cadera, aumente en la misma medida. Desde el punto de vista técnico, el reemplazo de la articulación de la rodilla es más difícil que el de cadera, pero la tecnología nos ha permitido adquirir una instrumentación que hace que la cirugía sea mucho más precisa hoy y es de esperar que esa precisión se traslade en resultados de una mayor longevidad.